Muy buenos días en este domingo saludándolos con muchísimo gusto, con actitud por supuesto positiva y la información del pronóstico del tiempo. Amanecemos con valores muy agradables, pero poco a poco se irá calentando este dominguito hasta alcanzar nuestro valor máximo de 31 grados Celsius. El cielo se mantiene mayormente nublado para que lo tenga en cuenta, sin embargo condiciones muy agradables y favorables. Vamos a ir aumentando hacia los 29 grados ya para las 2 de la tarde, posteriormente nuestro valor máximo y un leve descenso en 30 grados. Y ya para la noche sigue descendiendo el termómetro hacia los 26, pero tenemos probabilidad de lluvia. También tome nota de cómo van a estar los próximos días porque ya vienen las precipitaciones. Este lunes algo de lluvia con mínimas de 21 grados, la máxima en los 31. Para martes y miércoles también se incrementan las lluvias y la nubosidad. La mínima se mantiene muy estable entre 22 y 21 grados, las máximas podrían llegar a 30 grados Celsius. Para jueves y viernes acercándonos al próximo fin de semana también algo de precipitación, valores entre 20 y 18, pero como ya estamos en el otoño, mire que ya empieza a bajar la temperatura, las máximas estarán entre los 28 y 25 grados Celsius. Valores muy agradables para finalizar la semana. Pero mire usted cómo tenemos en Nuevo León las temperaturas. Lampazos podría estar alcanzando para el día de hoy una máxima de 35 grados, bastante caluroso. Cielo que se mantiene con nubosidad presente. En China alcanzando 36. Linares en los 31 y por su parte, doctora Arroyo, 26 grados. Y no se descarta tampoco la probabilidad de precipitación para que lo tenga muy en cuenta. Entonces, valores bastante cálidos durante esta jornada. Aquí lo podemos apreciar también en nuestra imagen satélite. La temperatura amanece un poco fresca, pero ya para la tarde empieza a incrementarse. Y asimismo, podríamos observar el mapa de precipitaciones, donde se podrían estar presentando la mayoría hacia el occidente del territorio. Precisamente, tormentas puntuales, torrenciales hacia Jalisco y Nayarit. ¿Y a qué se debe esto? Pues le comento sobre un nuevo sistema. Es la depresión tropical 18E, que ya cambió el día de ayer en la noche a una tormenta tropical llamada Pilar. Esto estará afectando principalmente a este sector con precipitaciones. Además, el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico. Hacia el norte del territorio apreciamos el frente frío número 3, que también ocasiona algunos cambios en cuanto a la temperatura y las precipitaciones. Hacia el occidente, principalmente noroeste del territorio. ¿Qué respecta? Hacia Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas. Pues algunas lluvias debido a una baja presión. Esto sobre todo en las partes altas. Y ya le mencionaba que la temperatura amanece muy fresca durante la mañana y se va incrementando poco a poco hacia la tarde. Y como ya lo sabe, hasta el día de hoy alcanzamos una máxima de 31 grados Celsius. Hasta aquí la información meteorológica. Como siempre, que tenga un excelente domingo y nos vemos al ratico.